Oye viejo, llegamos a la unión, nos han dateado que aquí nomás, aquí nomás a la vueltita está la fontana, caminas una cuadrita, volteas aquí a la mano derecha y me han dicho que por aquí se come el mejor combinoche y el mejor salchipollo, tu conoces, no, tu, yo sipe, mira lo que dice allá ve, que dice allá, el caito, el caito, el caito pez hermano, en el portón verde, en el portón verde se ve el rico combinoche y su pollo, su salchipollo, que rico, vamos a saborear, oye vamos para allá, gente ya sabe, miren chequeen bien la dirección, la referencia, acá estamos en el caito, acá es el caito, acá, y lo interesante es que acá se atiende los jueves, viernes y sábado nada más, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, el caito y además que hay un lugar amplio para que vengas con toda la familia, también se puede ver que están todos los protocolos de bioseguridad, toda la distancia, su alcoholcito, todo, bien chévere, bien chévere y es este, amplio, amplio, amplio vamos a saborear vamos gente, chimbote blanca y roja es mi bandera y con un pañuelo en la mano ¿qué tal está viejo? excelente buenísimo, buenísimo, la gente que quiera venir aquí al caito, le vamos a dar la dirección exacta en la unión, Giron Cahuide, manzana 2, lote 5 de la fontana, la primera cuadra, la mano derecha, hay un portón verde así que gente, vengan aquí al caito, el caito tiene el mejor combinoche y el más rico salchipollo ah, y si no vienes, no me lo quees, sí papá recuerden que la atención es jueves, viernes y sábado desde las 6 de la tarde así que vengan con toda la familia a comer el mejor combinoche, buenísimo qué rico, el caito qué delicia un pañuelo en la mano, me bailo esta marinera saboreando mi ceviche que es bien peruano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!